Tus hijos siempre están expuestos a microbios, por eso Danone les da la mejor protección. Sus exclusivos Lactobacilos K6 Defensis ayudan a poner sus defensas al máximo. Defensas al máximo, defensas Actimel. Años de investigación avalan la superioridad de los Lactobacilos K6 Defensis para ayudar a reforzar las defensas del cuerpo. Años de investigación avalan la superioridad de los Lactobacilos K6 Defensis.